El día que tu naciste Le diste a mi vida Una inmensa alegría Me hiciste llorar Te tomé entre mis brazos Te miré a tus ojitos Te dije despacito Aquí está papá Te prometí cuidarte Quererte y adorarte Y mientras tenga vida Nada te faltará Le di gracias a Dios También a tu mamá Por darme una niña Y esa dicha tan grande De ser papá Pasaron ya los años Ya no eres una niña En toda una señorita Te has convertido ya Te ves en el espejo Te arreglas tu cabello Y ya con tus muñecas No quieres jugar Te pintas tus ojitos Te pones zapatillas Y ahora con tus amigas Hablas por celular Hoy que cumples quince años Te voy a regalar Te voy a regalar Tu última muñeca Y bailaremos juntos Tu primer vals Y bailar Y bailar Este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño Hoy mi sueño Se echó realidad De bailar contigo Este más Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre Niña Mi niña Tú serás Y bailar Y bailar Este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño Se ha hecho realidad De bailar contigo Este vals Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre Niña Mi niña Tú serás Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre Niña Mi niña Tú serás Toda una señorita Toda una señorita Yo soy Toda una señorita Toda una señorita Y bailar contigo Toda una señorita Toda una señorita Con la señorita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!